Este día se ha estipulado tomar 600 pruebas a nivel de San Salvador como departamento. Estamos en tres puntos aquí en lo que es el Parque Infantil, que es uno de los puntos donde se van a tomar 200 pruebas y las otras 400 pruebas para totalizar las 600. Van a ser 200 en Metro Centro aquí en San Salvador y otras 200 en Mercado San Miguelito para totalizar las 600. Las personas se informan a través de las redes sociales, principalmente a través de la página del Ministerio de Salud, donde se dan los puntos de referencia para la toma de pruebas. Las personas vienen, hacen su espera, se les llena un documento que se llama VGP, donde están todos los datos personales, se les entrega su tubo, su isopo y luego pasan a las cabinas donde se realiza el tamizaje o la toma de pruebas correspondiente. Se les está llamando por teléfono a través del call center a las personas que salen positivos y negativos, se les da su resultado y en el caso de que la persona sea positiva, tenga síntomas o tenga síntomas, pues el Ministerio de Salud le manda su tratamiento a su domicilio. Por eso es que en el VGP, en el documento que se llena aquí con los médicos, ahí se pide la dirección, el teléfono para ubicar a las personas, llevarles su tratamiento para evitar que se compliquen en el caso de los positivos. Es un virus que ha atacado a nivel mundial a muchas naciones, la nuestra es una de ellas y corresponde a la vigilancia que debemos de tener como Ministerio de Salud, estar pendientes que no vaya a haber alguna segunda ola o repunte de lo que es el contagio de este virus. Gracias.